La reforma promovida por el diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio atiende las necesidades de los habitantes del municipio de Tulum, un municipio que se encuentra en constante crecimiento y transformación y que el aumento poblacional aunado a la alta afluencia turística que ha registrado en los últimos años implica relaciones jurídicas complejas. Tulum actualmente se encuentra dentro del Distrito Judicial de Solidaridad y en 2016 se iniciaron 195 carpetas administrativas, de las cuales ocho provinieron de Tulum, mientras que en 2017 la cifra aumentó a 22 carpetas. El estimado de los litigios pertenecientes al municipio de Tulum correspondientes a las materias familiar y civil de 2016 y hasta octubre de 2017 fue de 304 asuntos. De ahí que los legisladores consideraron necesario tener como propósito la tutela del acceso a la justicia de los habitantes de Tulum, pues para el conocimiento de sus asuntos deben desplazarse hasta solidaridad perdiendo tiempo y dinero.